Muy bien, habitamos que estamos... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y también. También pueden buscar... la página de la página... de Guatemala... para que puedan seguirnos... para que puedan seguirnos... para que puedan seguir... 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 y esté presente en este evento. Queremos expresar nuestro agradecimiento a socios importantes como NSBA Clusa y OIM y de forma especial a USAID por su acompañamiento y apoyo para que Comigua RL sea hoy una realidad y una entidad que estará al servicio de las y los migrantes y sus familias. Llegar a este momento no ha sido fácil, pero nos hemos sentido apoyados y reconfortados por instituciones como el INACOP y el Observatorio Indígena. Gracias también a estas entidades por poner recursos, tiempo y apoyo a la comunidad migrante de Guatemala. Pero especialmente y con nuestras manos puestas en el corazón, hoy quiero darle la bienvenida a esta actividad a las y los migrantes. Ellas y ellos son la razón de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito, el migrante de Guatemala, Comigua RL. Hoy pongo y los invito a poner un momento sus manos en el corazón y que lo hagamos como un símbolo, como un símbolo de que todo lo que ocurrirá esta mañana y el trabajo que realizará de aquí en adelante Comigua RL es por la comunidad migrante, es por la comunidad migrante y es de la comunidad migrante. En este momento hay millones de hermanos y hermanas migrantes construyendo un sueño, un sueño que no se hizo realidad en esta tierra. A ellos y ellas nos debemos y estamos seguros que muchos socios y aliados aquí presentes nos acompañan a promover y generar oportunidades. Nuevas oportunidades que permitan reducir la migración irregular y también reconectar a los que fueron con su gente, con su pueblo, con sus raíces, con su pueblo, con su comunidad. Sean todas y todos muy bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento público de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito, el migrante de Guatemala. Muchas gracias. Gracias a Ingrid por sus palabras. Y el Popolcu dice, mientras haya sol, mientras haya luna y mientras haya estrellas, nunca será demasiado hablar del Popolcu. Palabra antigua, voz de los mayores, cimiento de nuestra tierra. Y bien que los sueños se cumplen, hace unos años atrás se inició esta idea de la cooperativa y pues gracias a todas las instituciones que ya mencionó nuestra presidenta, pues hemos logrado un sueño y les queremos hacer partícipes. Y quién mejor para contarles sobre este sueño que nuestro gerente, el señor Mario Itzef, a quien le damos las palabras el día de hoy, el tiempo, para que nos dé a conocer algo sobre la cooperativa. ¡Gracias! 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 alternativa económico para el país, ni siquiera solo es el departamento del Quichén. Es una iniciativa el cual podría entonces contribuir a reducir la migración y la única forma de reducir la migración en Guatemala y en el mundo es generando oportunidades. Y si no generamos oportunidades, hermanos y hermanas, es imposible. No se puede resolver la migración con talleres de capacitación. La solución para reducir la migración se requiere políticas públicas, señor vicepresidente. Se requiere la voluntad política. Se requiere también el esfuerzo de todos los gobiernos, las instituciones del Estado, para poder enfrentar este fragelo. Hoy seguramente hay compañeros y compañeras guatemaltecos que están cruzando la frontera en este momento. Hoy hay miles y miles de jóvenes que están dejando sus viviendas para poder construir ese sueño americano, pero que muchos no pasan. Seguramente hoy, este día, habrán hermanos y hermanas que seguramente ese sueño no lo alcanzan. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que alguien venga a resolver? Lo vemos difícil. Lo vemos difícil porque en el marco de 500 años nuestros pueblos están sometidos para una colonia el cual no hemos podido usar. Gracias. Gracias. Cambiar el sistema del país. Pero no podemos cambiar el sistema del país solo. Tenemos que ser alianzas estratégicos. Tenemos que unificar esfuerzos. Y por eso es que estamos aquí. Señor vicepresidente, nosotros con esta idea de avanzar la cooperativa, buscamos reducir la migración especialmente a jóvenes, mujeres y pueblos indígenas. Quienes son las personas y las familias que no tienen el servicio público de las comunidades. Aquellos y aquellas que migran, no migran porque quieren conocer otro país, sino porque se van, porque carecen de oportunidades económicas aquí en sus territorios. Y nuestra contribución efectivamente va a ser en la búsqueda de esas oportunidades. Esas oportunidades en las cuales tenemos que forjarnos. Y quiero agradecer aquí a OIM por el esfuerzo que está haciendo con nosotros en esta presentación. Y lo invitamos a que acompañe a este proceso en la búsqueda de oportunidades, pero queremos generar oportunidades. La única forma, repito, la única forma para poder reducir la migración, hermanos, hermanas, es generando oportunidades económicas en este país. Principalmente a la juventud. Y por eso es que nosotros vemos que hay muchos estudios y vemos que hay datos que nos dicen, había algunos municipios en el que cheque de repente en la información o el estudio que ha hecho OIM en el 2021 y de repente aparece un municipio como el caso Chajul, que no se miraba en las encuestas anteriores de deportaciones o retornados como se llama normalmente. Y estos son los municipios que ahora nos arrojo los datos. Más de 600 personas retornados en el 2021 en Joyabaj. Más de 400 personas retornadas de Nebaj. Y ahora se suma que más de 261 personas retornadas de San Juan Chajul. O sea, que hay una gran tarea que nosotros queremos entonces aportar en esto. Y tuviera la ausencia del Estado. Esa ausencia del Estado en la que realmente abandonar a los pueblos. Y eso es histórico, no es hoy. Pero entonces hay una gran tarea que tenemos que construir. Y esa tarea, nosotros queremos aportar en esa tarea. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pensamos que la cooperativa sea un mecanismo, pero pensamos que la cooperativa es un medio, no es el fin. Y parece que esta cooperativa que estamos planteando y es efectivamente es una cooperativa que busca generar oportunidades en alianza con las familias de más de dos millones de migrantes en los Estados Unidos y sus familias de Guatemala. Pensamos que naciera en Santa Cruz del Quiché. Y no lo hacemos porque yo soy del Quiché. Pensamos que nace acá porque este es un pueblo, ¿sí? Que aquí vivimos cerca de la capital de los Quiché. Es un marcar históricamente, como lo decía el padre. Y por eso es que hoy hacemos esa presencia porque queremos aportar al país que es efectivamente lo que estamos indicando, es que la cooperativa es un medio sobre la base para construir la economía. Si lo miramos desde el punto de vista desde los pueblos indígenas hasta el momento, vicepresidente, no tenemos un sistema jurídico que permite el desarrollo económico, macrofinanciero de los pueblos indígenas. Y por eso es que optamos una cooperativa porque es el único mecanismo legal que tenemos en el país para poder hacerlo. Y de esa manera es que queremos aportar. Entonces, para nosotros, la cooperativa es un medio. Porque queremos continuar y queremos avanzar en generar estas oportunidades. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, nosotros pensamos que queremos promover el desarrollo económico, la producción, la productividad de las comunidades, de los pueblos, de las mujeres, pero sobre la base del respeto sobre la base de la comunicación y sobre la base de la solidaridad y sobre la base de la fortalecer la economía de las familias. Sabemos perfectamente las remesas que entran en el país. Pues, no sé, más de 18 millones. Es una cantidad. 17 mil millones. Gracias. Imagínense. Y yo pregunto si los servicios públicos del Estado, ¿en dónde está presente? Históricamente. No está presente en los territorios de los pueblos originarios, de la población con alto índice de pobreza, pero las remesas sí entran. Y la pregunta es, ¿en dónde va? ¿Quién se están financiando o quién se están fortaleciendo económicamente con esas remesas? Tenemos que hacer una buena distribución de esos recursos. Y por eso es que nosotros planteamos aquí que la economía que queremos plantear debe ser comunal. debe ser familiar, debe ser circular, porque entonces aquel migrante que envía su remesa para construir su vivienda, que sea el albanil que vive en la comunidad, que se use en la comunidad y que se invierte ahí ese dinero que envían los hermanos y hermanas. Entonces, de esa manera contribuimos a fortalecer esa economía comunitaria. Entonces, desde la cooperativa queremos implementar una visión estratégica de esa economía comunitaria, ¿hacia dónde vamos? Nosotros queremos contribuir a disminuir la migración, como viendo el buscas de mal, el buen vivir, desde un concepto de la familia, del migrante, pero también de los retornados. Si solo en 2021 más de 68 mil migrantes retornados, la pregunta es qué o en qué están haciendo, en qué han invertido su tiempo, o qué productividad están desarrollando. Resulta que si un migrante está en Estados Unidos por 10, 15 años es albanil, podríamos imaginarnos que es el mejor albanil de Guatemala. El problema es que no tiene una certificación, no tiene una constancia para poder contratar a las compañías constructoras. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que generar oportunidades, tenemos que generar condiciones para que estos migrantes pueden participar, construir y ser parte de la economía de la comunidad. También nosotros planteamos hacia dónde vamos con una economía inclusiva. Y esta cooperativa vicepresidente lo queremos plantear como un modelo. Queremos plantearlo como un modelo porque estamos buscando esos modelos económicos en nuestros pueblos de manera que pueda aportar al país. Y hay experiencias, hay buenas prácticas. Necesitamos entonces construir y trabajar programas sostenibles con enfoque territorial. Y eso es una tarea fundamental de nosotros como parte de la cooperativa. Y efectivamente hemos definido tres estratégicos. La primera es que nosotros pensamos que es necesario desarrollar la implementación de instrumentos financieros bajo un modelo económico sostenible territorial. Y la segunda es la coordinación y cooperación técnica financiera para el fortalecimiento organizacional porque queremos hacer alianza, queremos hacer coordinaciones. Nos gustaría, vicepresidente, plantear nuestra propuesta en el gabinete económico, en el gabinete social. Y creo que es importante también hacer presencia con planteamientos concretos. Pero también nos gustaría hacer planteamientos a los gobiernos locales. Se nos agrada que tenemos aquí el alcalde de Pacité con nosotros y otros hermanos que nos acompañan. Porque tenemos que ver también el modelo de desarrollo local. Tenemos que ver el papel importante de los gobiernos municipales en este esfuerzo que estamos haciendo. Y la tercera es el fortalecimiento de la organización para prestar los servicios inclusivos con enfoque multicultural. Porque más del 70% de los migrantes en Estados Unidos son de los pueblos originarios. Son mamas, son canjovales, son exiles, son quichés. Entonces tenemos que tener ese enfoque de trabajar con ellos. Y de esa manera nosotros podemos construir. Antes de finalizar, quiero agradecer también a todos y todas que hoy nos acompañan. Este es el primer inicio. Les decía a mis compañeros en la mañana, apenas empieza a caminar el bebé, apenas empieza a gatear. Ya veremos en tres años, en cinco años, porque vienen grandes retos. No nos vamos a quedar solo en Santa Cruz del Quiché. Es cierto que aquí nace la cooperativa. Pero nosotros vamos a profundizar y que estamos abiertos a hacer alianza de trabajo con los gobiernos municipales. También. Con las instituciones del Estado, con la integración internacional, porque tenemos que encontrar ese modelo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para mitigar la migración? Y entonces, de esa manera, podemos pedir si el impacto, si los efectos que planteamos, si los indicadores que planteamos vayan a funcionar. Y es la forma de saber y de comprender este modelo económico. Señor Vicepresidente, gracias por venir, por acompañarnos. Porque esto hace que hay una responsabilidad suya en este proceso. Y queremos, de verdad, de manera pública, pedir que nos gustaría presentar esta propuesta económica que estamos planteando al guibinete económico, al guibinete social. Porque queremos ver de qué manera empezamos a trabajar en los territorios. Queremos trabajar en los territorios con programas inclusivos. Efectivamente, quienes no tienen la posibilidad son los jóvenes, son las mujeres y son los pueblos indígenas. Así que quiero agradecer también, antes de finalizar, quiero agradecer a todos, a todas que están acá, que nos apoyaron en este proceso. ¿Verdad? Hay personalidades. No me alcanzaría el tiempo de enumerar a las personas que nos acompañaron en este proceso. Y efectivamente, nos seguimos viendo en este proceso. Así que quiero felicitar también a mis compañeros y compañeras de aceptar este reto, de participar en este proceso de la cooperativa, porque ya viene con años. Pero tenemos otro sueño, Vicepresidente. Yo no soy economista, pero veremos qué se puede hacer. No tengo, no soy abogado, pero tendremos que ver qué hacer. Hay ideas de nuestros pueblos. Lo único que tenemos que hacer es sistematizarla, conocerla, pero tenemos que pensar en un poder económico, financiero, rescatable, sostenible, porque con la pandemia nos ha enseñado que los pueblos indígenas vivimos y seguiremos viviendo. Gracias. El Popol Vuh es el testamento de propiedad de nuestras tierras. Testimonio del nacimiento del tiempo. Nunca será demasiado hablar del Popol Vuh. En estos momentos vamos a hacer el espacio al consejal Carlos Esteban Gómez en representación del señor Alcalde Municipal de Santa Cruz del Quiché. El espacio es hoy. Buen día a todos, señor Vicepresidente, mesa principal, público que nos, que se encuentra presente y las personas que nos ven desde sus hogares a través de los medios de comunicación, tengan todos un muy buen día. Pues antes que todo, les traigo un saludo al señor Alcalde Municipal, que por un viaje que él ya tenía programado, no le fue posible estar presente en esta actividad. Pero créame que es algo que siempre él ha tenido presente, el desarrollo de los pueblos. Como bien me antecedió la persona que pasó, el señor Mario Chep. No es que se quiera, se tenga olvidado, al menos por parte de este gobierno municipal, a los pueblos. Se trata de ver por las comunidades, de estar con ellos, de ver sus necesidades. Pero créanme, no alcanza lo que contamos con esos recursos. Damos solución a una necesidad y viene otra. Damos una solución y viene otra. Y son varias comunidades. Y así como está este municipio, están los demás municipios del departamento y me imagino que los municipios de todo el país. Es una ardua tarea que no solo nos corresponde a nosotros como gobiernos municipales, también al gobierno central. A veces da tristeza decir que somos parte del gobierno porque lamentablemente por las condiciones en las que está el país, el subdesarrollo y las pocas oportunidades que tienen no solo los jóvenes, la población en general de desarrollarse y poder optar a mejores puestos de trabajo. Eso es lo que limita a que muchos de nuestros conciudadanos, no solo jóvenes, vemos tristemente que también viajan niños, migran niños, mujeres, personas ya de la tercera edad, por buscar una mejor condición de vida. Es triste que nosotros como gobiernos no podamos tratar de dar una solución óptima a nuestros ciudadanos. Pero es algo que no es, como bien lo dijo, no es de ahorita. Lleva un tiempo desde años, muchos años atrás. Para darle una solución es cuestión de que tanto gobierno central como los gobiernos locales nos pongamos de acuerdo, al igual que las instituciones que están apoyando estas iniciativas. Gracias a que a esta, así como esta iniciativa de esta cooperativa, es lo que va a incentivar. Va a ser un medio, un medio para poder contrarrestar lo que llamamos la migración, pero no solo la migración también, la falta de oportunidades y de trabajo que tiene mucha de la población aquí en este municipio, ya que ustedes ayudarán con los créditos que den al emprendimiento de muchos jóvenes, de muchas mujeres, que bien lo vemos en las comunidades, hay muchas mujeres que buscan empoderarse y desarrollarse en trabajos propios que ellas realizan en el campo. Un ejemplo claro que vemos en algunas comunidades es el trabajo de la palma, así como en la comunidad de Panachí o el trabajo de las telas, que el telar lo trabajan tanto mujeres, jóvenes, niños y ancianos. Así como esos trabajos que se realizan en las comunidades, pues así como se formó esta cooperativa, pues sería bueno ver, formar cooperativas también de ese tipo, para que las personas que realizan ese trabajo, el trabajo de los cortes típicos, de las blusas típicas, puedan llevarse también, no solo aquí en el área de occidente, que es donde más las mujeres utilizan esa vestimenta, sino enviarla al extranjero. Todo ese trabajo es algo que tenemos que ver cómo sintetizarlo, cómo conjugar todo eso y ver cómo poder desarrollar a nuestras comunidades. No solamente lo recalgo nuevamente, no solamente son las comunidades las que están olvidadas, es mucha parte del territorio quichelense el que se encuentra rezagado, por lo mismo que vivió en estos años de guerra, esos más de 30 años de guerra, el pueblo quichelense sufrió mucho, el padre Juan lo hizo mención de eso, hay mártires, personas que dan y dieron lo mejor de ellos para que nuestras comunidades, nuestra gente, pues se desarrolle y tenga una mejor calidad de vida. Y espero que con esta, este lanzamiento de la cooperativa del migrante de Guatemala, que como bien lo dijo el señor Isep, nació con una idea aquí en Santa Cruz, aquí en el departamento del Quiché. Pues así como están haciendo aquí, pues espero que también tengan más agencias otras en otros municipios, en otros departamentos, para que esta, la idea que ellos tienen, que es por medio del migrante, pues ayuda de más personas a que puedan desarrollarse en sus comunidades y eviten así poder migrar. Muchas gracias. Agradecemos al concejal Carlos Esteban por su intervención. Vamos a dar contenida con nuestro programa y voy a leerles un fragmento del foco. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados. En este momento, ya lo decía el gerente de la cooperativa, Mario Isep, en este momento hay un niño que está viendo a su papá partir sin saber cuándo va a regresar. Aproximadamente, según las capacitaciones que recibimos durante este proceso, casi mil personas o más de mil personas emigraron el día de hoy, entre niños, madres de familia que dejaron abandonados a sus hijos, o madres que están viendo a sus hijos partir. Y pues nosotros agradecemos mucho el gran aporte que han dado todas las instituciones, todas las cooperaciones cooperaciones que pues nos ayudaron en el camino y pues uno de ellos pues es el INACOP como institución, pero más también las personas que integran INACOP, que nos apoyaron en todo el proceso. Por ello, el día de hoy, pues para nosotros es un gusto contar con la presencia del presidente del consejo directivo de INACOP, que es el señor Jesús Cifuentes, a quien le damos el espacio el día de hoy. Buenos días, señor vicepresidente Guillermo Castillo, estimada mesa integrada por instituciones que apoyan directamente a la población guatemalteca, OIM y NSB Plus. Muchas gracias, autoridades del municipio. Verdaderamente es un honor y un gusto venir a esta bella ciudad de Los Celajes. Verdaderamente se siente uno en esta tierra milenaria bendecido, bienvenido y principalmente motivado por estos emprendimientos que llenan el entusiasmo que vibra en cada uno que amamos esta tierra y queremos ver una Guatemala más productiva. Hoy el sector cooperativo del país se siente altamente agradecido por el trabajo y organización de cada uno de ustedes que se suma a este sector de trabajo, de desarrollo y de prosperidad para la vida del guatemalteco. Los integrantes de esta cooperativa tienen que esforzarse por llevar desarrollo y prosperidad a sus hogares, a sus vecinos, a sus amigos y en general a la población. Es un fenómeno que estamos viendo con ojos de admiración porque es una de las alternativas económicas que el país tiene en el cual se está manifestando que el sector cooperativo está apoyando a la reactivación económica. Actualmente somos aproximadamente dos mil trescientas cincuenta cooperativas en el país con una membresía de dos millones de asociados que si los sumamos a sus familias vienen siendo aproximadamente seis millones de guatemaltecos que pertenecen al sector de cooperativismo. Hoy estamos viendo el nacer una cooperativa de ahorro y crédito con mi guatemalteco. Es un emprendimiento que admiramos. En el país hay cuatro cooperativas de inmigrantes y ustedes se suman a ese grupo que necesitan, como bien se ha señalado, de mucho apoyo, de mucha capacitación, de mucha orientación. Pero también hay que poner los pies sobre la tierra. Es cooperativa de ahorro y crédito. Si ustedes no le dan confianza a la asociado, el asociado no les deposita ningún centavo. Si no les depositan un centavo, no hay dinero para prestar, no hay crédito. Y esa es la fórmula. Si es una cooperativa de ahorro, tiene que captar en su comunidad, tiene que darle confianza al ciudadano para que deposite sus ahorros con ustedes. Así ustedes tienen recursos para prestar. Los apoyos de instituciones vienen a fortalecer la economía de la cooperativa. Pero todo eso requiere responsabilidad y requiere un esfuerzo. Una cooperativa de ahorro y crédito en Guatemala tiene la supervisión de la IBE y de la SAT. Está completamente supervisada por autoridades que se dedican precisamente al control y manejo de recursos monetarios. Es una gran responsabilidad la que ustedes están asumiendo. Es un gran compromiso que como guatemaltecos que trabajan, van a demostrar que sí se puede. Y los ojos internacionales se van a fijar en ustedes. Van a ver la prosperidad de la comunidad. Yo me siento algo altamente agradecido por el trabajo que han hecho los funcionarios de Inacop aquí en Santa Cruz. Ellos constantemente están apoyando las distintas cooperativas y emprendimientos que hay. Tenemos nueve clases cooperativas de cooperativas en el país. Y nos da gusto que se esté fortaleciendo la de migrantes. Porque aunque sea un dólar de los que vienen en remesa, vayan a fortalecer las arcas de las cooperativas, se está creciendo. No como está sucediendo actualmente, que se habla que son diecisiete mil millones de dólares que entran a través de remesa, pero la mayoría se va al gasto. a comprar carro, a hacer cemento. Eso no crea la prosperidad que nosotros necesitamos. En cambio, a través de la cooperativa tiene un impacto social, tiene un impacto de desarrollo, tiene un impacto de bienestar de la familia. Ya no se guarde el dinerito debajo del colchón para que llegue el marido socado y se robe el dinero y nos deje ahí viendo qué hacemos. La cooperativa es el ente en el cual se va a reclutar los recursos que a pobres se están costando y que tenemos gente del otro lado que está sufriendo, que lo están tratando mal, que lo están reprimiendo, pero que definitivamente tiene el espíritu y el valor de mandar esa remesa. Es lo que pretendemos como cooperativa de ahorro. Captar esos recursos, pero que tenga la certeza que ese recurso se está captando con honorabilidad, con responsabilidad y con rareza. Porque así funciona. Porque si no convencemos a nuestro propio vecino, si no convencemos a nuestro familiar, esto no funciona. Es un compromiso muy grande y nosotros estamos aquí admirando el proceso, pero particularmente diciéndoles si se puede. Nosotros como instituto venimos a ofrecer que tenemos técnicos en capacitación financiera. Tenemos técnicos en productos innovadores financieros idóneos para las cooperativas de ahorro y crédito. Los podemos apoyar. Hay instituciones que tienen expertos y grandes economistas del país que tengo el gusto de verlos presentes, que les pueden dar una orientación positiva. Pero esto es una gran responsabilidad. Y me sumo a la fiesta y me sumo a la alegría. Dios los bendiga porque están haciendo una mejor Guatemala. Muchas gracias. La tierra surgió como neblina, como una nube de entre las aguas. Comenzaron a crecer cerros y en un instante se convirtieron en montañas. Para todas aquellas personas que quisieran seguir la transmisión en vivo, la página de Facebook se llama Cooperativa Integral El Migrante GT. Está transmitiendo en vivo esta actividad y para darle seguimiento con nuestra agenda vamos a darle el espacio al señor Claudio Santorum, representante directivo de Naciones Unidas OIM. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas. Excelentísimo señor vicepresidente de la nación, autoridades descentralizadas todas, gerencia de Comigua, amigos y amigas, quiero celebrar el lanzamiento de hoy como una manera cooperativa, y valga el uso del término, de empoderar a los pueblos indígenas. Felicito al observatorio por el trabajo dedicado a ese fin. Las cooperativas se fundan en valores, entre otros, de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, con los cuales están comprometidas y pueden desempeñar ciertamente un papel decisivo para garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas, ofreciendo al mismo tiempo, y acá pronuncio la palabra mágica, oportunidades, como bien lo refería el gerente Marilson. La intersección entre el marco jurídico internacional de los derechos de los pueblos indígenas, y aquí me refiero en particular al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, más conocida, sobre pueblos indígenas y tribales, así también como la declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y los principios que orientan ahora sí a las cooperativas, abre nuevas posibilidades de colaboración para generar oportunidades tomando en consideración el preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones. de trabajar así para un desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. Una sociedad equilibrada, precisa de la existencia de sectores públicos y privados fuertes, y ciertamente un sector cooperativo fuerte, mutualista, así como también otras organizaciones sociales y no gubernamentales. Dentro de este contexto, debería prestarse especial atención al incremento de la participación de las mujeres en el movimiento cooperativo en todos los niveles, y en particular en la gestión y dirección. Ya hemos visto que el presidente es una, la presidente es una mujer madre. Aquí entonces les deseo éxito en esta empresa, y paso, si me permiten, me dan unos minutitos, a describir brevemente el proyecto del cual soy gerente. Y hemos justamente aprovechado esta oportunidad del lanzamiento de la cooperativa, y hemos inaugurado nuestra oficina en Santa Cruz del Quiché ayer por la tarde. Para contarles un poco de qué se trata el programa conjunto de OEM y la USAID, llamado Causas Raíces de la Vigilación Irregular, como les dije, como lo dije, fue creado conjuntamente por IBC y la OEM, y apuntamos como objetivo central a conectar a los guatemaltecos con oportunidades para lograr una vida próspera, segura y digna en Guatemala. Y de esta manera, contribuir a reducir esa migración irregular que tantos riesgos y tantas penas está trayendo al pueblo guatemalteco, como lo escuchábamos hace un momento atrás, en una aldea cercana que la nombraron, recién la aldea de los tejedores. Nuestro presupuesto, para vuestra información, está estimado en 50 millones de dólares, para ser implementado entre abril del 2021 y abril del 2026. Guatemala tiene una larga historia, como sabemos, de migración regular e irregular a Estados Unidos y otros países debido a la violencia, inestabilidad política, falta de oportunidades económicas, abusos y desigualdades en los derechos humanos. Un tema interesante, el cambio climático, cómo está afectando a los agricultores, desastres naturales también, en otros factores. Nuestras prioridades en la implementación del programa son los pueblos indígenas, en primer lugar, las mujeres y las niñas, y por supuesto la juventud, los jóvenes. El proyecto mantiene flexibilidad geográfica, pero dará prioridad a los departamentos y municipios con altas tasas de migración irregular. Nos aliamos con el gobierno de Guatemala, nos aliamos también con las comunidades y por supuesto las organizaciones de la sociedad civil. Nuestra estrategia para lograr los objetivos del proyecto, digamos que adoptamos dos acciones complementarias. Una es transversal de investigación y análisis. Y la otra son nuestras tan queridas intervenciones de respuesta, con un mecanismo de subvenciones ágil, apuntando a tres dominios que son la prosperidad, igualdad y estabilidad económicas. Para decirlo un poco en criollo, generación de recursos estables. Gobernanza, calidad de vida y estado de derecho. Aquí conversábamos entre bambalinas, entre los telones de la diferencia entre las remesas y el PBI. Un poco también la gobernanza apunta a la infraestructura. Claro, no podemos tener una infraestructura sólida con estas diferencias. Y luego la provisión de servicios básicos. El tema final y también delicado es la seguridad ciudadana, derechos y reconciliación. No sé si me estoy tomando mucho tiempo. Permiso entonces. En referencia a nuestros proyectos, ejecutamos nuestros fondos a través de socios implementadores, ONGs nacionales en su mayoría. Pero también algunas extranjeras. A quienes adjudicamos subvenciones que promedian unos ciento cincuenta mil o doscientos mil dólares. Cada una, ¿no? En diciembre pasado publicamos nuestro llamado abierto a propuestas. Invito a los colegas de ONGs que lo visiten y presenten respuestas, ¿eh? Está en las redes y a principios de enero hicimos lo propio en la prensa local y hemos recibido una respuesta muy positiva, les diría. Tenemos hoy ciento veintiocho esquemas, ciento veintiocho eh sub grants, subvenciones, que se traducen en unos trece millones o catorce millones de dólares al presente. Y que incluyen en casi todos los casos, si no en todos los casos, mujeres y pueblos indígenas. Tenemos también investigaciones, como ya me referí, realizadas dentro del proyecto y que indican que la propensión a migrar está vinculada con contactos que ya están en el extranjero. La llamada causalidad acumulativa. O bien es una estrategia familiar, como un viaje a corto plazo, para lograr un conjunto claro de objetivos, como construir una casa, comprar un terreno, iniciar un negocio, educar a los hijos o pagar una deuda. Y que se transforma esa iniciativa temporaria, corta, lamentablemente en un desarraigo, como escuchábamos hoy a una integrante de Ishmucané, que sus hijos se han ido hace veinte o veintidós años y no van a volver. La presencia estatal, disculpe señor vicepresidente, y servicios son limitados, las escuelas son escasas, las instalaciones de salud pública aún más, y las carreteras están mal construidas y mal mantenidas. Guatemala tiene la tasa más alta de desigualdad de tierras en el mundo. ¿Qué les parece? La carencia de servicios se daría a raíz que el gobierno recauda menos ingresos fiscales, mis datos son del dos mil veinte, pero los ingresos fiscales los tengo estipulados en un diez por ciento del PBI, mientras que las remesas representan un catorce ocho del PBI. Esto, como les dije, en dos mil veinte, este, mi colega Juan Carlos me decía que estamos ya por el dieciocho. Ya termino, no se preocupen. Con cierta preocupación, veo que el sentimiento reflejado por entrevistados es que aquellos que se encuentran en una mejor situación económica están relacionados a la migración, al narcotráfico o a la trata de personas. Y no tanto a una trayectoria de estudio o a una actividad agrícola, que aquí así no son atractivos para los jóvenes. Nuestro proyecto viene a cambiar esto. Las causas estructurales de la migración serán resueltas, respetando los tiempos, ciertamente, y de manera integral, más manejándola que evitándola. La creación de fuentes de trabajo a partir de agricultura orgánica con extensión de cadena productiva será privilegiada, en lugar de empresas interactivas que representan explotación y afectan al medio ambiente. Tampoco olvidaremos intervenciones que tomen en cuenta el cambio climático, la combinación de esfuerzos con el sector privado y la seguridad ciudadana, y hacia el IVAUX. El proyecto se orienta a una hiperlocalización, con equipos móviles y tres oficinas de campo, en Huehuetenango, que ya está, la tenemos inaugurada, la del Quiché que acabamos de inaugurar, y San Marcos en funcionamiento y a inaugurarse el próximo mes. Dentro del proyecto, para finalizar, tenemos un puesto dedicado de consejero especial para asuntos indígenas, para el que hemos seleccionado una mujer de etnia maya Pocomán. Y otra mujer, Maya Ixil, o Ixil, es la jefa de oficina aquí en el Quiché. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Agradecemos la intervención del señor Santoro. Vamos a darle seguimiento a nuestra agenda. Bueno, en el camino de esta constitución, de esta cooperativa, pues como les decíamos, se han sumado varios amigos, podríamos decir. Y pues es un gusto para mí darle el espacio al señor Juan Carlos Marenco Batres, representante del país de NCBA Clusa. Gracias, gracias. Excelentísimo señor vicepresidente Guillermo Castillo. Honorable señor Jesús Cifuentes, presidente del Consejo Directivo de NACOP. Honorable señor concejal Carlos Esteban Gómez, de la Alcaldía Municipal de El Quiché. Y honorable señor Claudio Santorum, director del Programa de Causas de la Migración Irregular de la OIM. Gracias a todas y todos por su presencia y quiero expresar un saludo muy especial a estas personas que se animaron a confiar en que podían cambiar las cosas. Honorables miembros del Consejo de Administración, asociadas y asociados de la cooperativa El Migrante de Guatemala e invitados que hoy nos acompañan. Para nosotros realmente es un enorme, enorme gusto, después de un proceso largo de trabajo, acompañarles a celebrar este evento. Un honor compartir en esta mesa también, pues para celebrar, celebrar, hoy celebramos el lanzamiento público de Comigua. Yo represento a NSBA Clusa y pues traemos el cooperativismo pues en nuestras venas. Trabajamos desde hace más de 100 años, fuimos fundados en 1916 en el desarrollo cooperativo. Reunimos a unas 25 mil cooperativas en Estados Unidos y somos socios ejecutores de USAID. Una parte anecdótica de Clusa es que estos dos pinitos que identifican a las cooperativas a nivel mundial nacen de Clusa en 1922 y eso pues nos genera un compromiso para el desarrollo cooperativo internacional también. Hemos tenido la oportunidad de implementar proyectos en cerca de 90 países y actualmente estamos implementando varios proyectos en Guatemala gracias a su apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo USAID. Como bien mencionó Mario, hace 11 meses, lleva bien la cuenta, hace 11 meses, tuvo a bien acercarse con nosotros a través de un gran amigo que allá nos acompaña, doctor Ovidio Monzón. Muchas gracias, doctor Ovidio, por habernos hecho ese acercamiento y con la intención de trabajar en esta iniciativa de conformar la cooperativa. Observamos un espacio en uno de nuestros programas que se llama el programa de desarrollo cooperativo, le llamamos CDP, porque si no se nos hacen muy largas, muy largos los textos. Y es que el CDP caza como anillo al dedo a esta iniciativa porque viene trabajando sobre tres grandes ejes. Uno es la revisión al marco legal del cooperativismo a nivel de los cinco países con los que estamos trabajando esta iniciativa y resulta que en Guatemala, la ley del cooperativismo ya tiene un poco más de 42 años, ya un poco desactualizada y pues surge la necesidad de revisarla y actualizarla conforme a las dinámicas actuales. Estuvimos apoyando a las cooperativas independientes, que son las que no son federadas, sino que son independientes, no tienen una estructura asociativa con otras cooperativas de manera formal. Y estas son el 80% de las cooperativas del país y carecían de esos espacios de articulación para generar propuestas. Estuvimos apoyándoles para que ellos elaboraran su propia propuesta de reformas a la ley de cooperativas. Y ahora si tenemos la buena noticia, pues después hubo un consenso muy bueno entre el sector cooperativo y las instituciones que lo representan. Y ahora ya superó la segunda lectura. Estamos a la espera de la tercera lectura y reacción final. Estamos cruzando dedos porque esto entra en agenda legislativa este año. Vamos a ver cómo nos va rezando, rezando todo el día. El segundo de los componentes de este programa, pues nos lleva mucho a trabajar conjuntamente con INACOP. Busca, el segundo componente procura fortalecer las capacidades de las organizaciones locales que apoyan el desarrollo del sector cooperativo. Y pues con INACOP ya tenemos un historial de trabajo desde la generación de guías pedagógicas, material de capacitación. Y ahora pues entramos mucho a campo de la mano de los técnicos locales en San Marcos, en Zololá, en Quiché y en otras localidades. Y el tercero, pues es apoyar el desarrollo y fortalecimiento cooperativo a nivel local. Y aquí hemos puesto un especial énfasis en atención a las causas raíz de la migración. Y la generación de respuestas que debe ocurrir y nacer a nivel territorial, como es el caso que hoy nos está reuniendo a todos. Estamos muy contentos de haber colaborado con las y los asociados fundadores en todos los procesos para completar la inscripción y registro de la cooperativa. Un agradecimiento especial a Dulce y a NIMSI por todo su apoyo de INACOP acá en Guatemala. Y también porque no solo se trata de acompañar el proceso de registro, sino que también de crear capacidades y trazar una visión al futuro. Estuvimos trabajando muy fuertemente en la agenda estratégica que visiona la cooperativa de desarrollo futuro. Atender el fenómeno migratorio es el objetivo overarching strategy, overarching objective. El objetivo primordial de la cooperación de USAID acá en Guatemala. Y también en los países del norte de Centroamérica, más llamados Triángulo Norte. Rosario, gracias por la corrección. Estamos trabajando en alianza con Flaxo, por cierto. Gracias, Rosario, y saludos a Virgilio. Para elevar estas propuestas que incidan también sobre políticas regionales. Observamos con preocupación no solo los aspectos económicos y las estadísticas de la migración, donde el porcentaje de personas migrantes viene en aumento año con año. Las remesas que envían los migrantes con todo el sudor de su frente significan, como hablábamos, 18, tal vez 19 por ciento va a cerrar este año del Producto Interno Bruto del país, que es el doble, el doble de las exportaciones agrícolas que tiene Guatemala. Y estas remesas, esta cantidad de remesas, tristemente no está incidiendo en mejorar las condiciones del área rural de donde son originarios. Hemos observado cómo el paisaje del área rural ha cambiado bastante. Y el rostro más visible de esto, pues, son las casas. Lindas casas, pero que están vacías en las familias que deben de evitarlas, y en medio de persistentes condiciones de pobreza. La esperanza de, al retornar, ¿cuál será? ¿Qué va a mover esta economía? ¿Qué va a dinamizar esa economía local? Yo creo que es necesario y es nuestra responsabilidad procurar respuestas colegiadas a través de alianzas y sinergias que apoyen el desarrollo económico sostenible a nivel territorial. Estamos seguros que cada uno de las y los asociados de Comigua están comprometidos con impulsar las acciones de la cooperativa en favor del desarrollo comunitario. Y también estamos muy entusiasmados en la futura implementación de estos instrumentos financieros, innovadores e inclusivos, que van a facilitar el acceso a crédito a muchas personas en las localidades, especialmente a los pueblos indígenas, a las mujeres y a los jóvenes. Y también en la integración de los hermanos guatemaltecos en el extranjero, que de ellos va a depender mucho el éxito en la gestión de la cooperativa. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por aceptar nuestro aporte a la conformación de la cooperativa y quedamos siempre a la orden. Y en espera de la salida del sol, contemplaban la estrella de la mañana, ese gran alto precursor del sol que ilumina la bóveda del cielo y la faz de la tierra. Continuando con nuestro programa, voy a darle el micrófono al distinguido vicepresidente de la República, Carlos Guillermo Castillo. Bien, muchísimas gracias. Muy buenos días. Qué difícil es en un auditorio con personalidades como las que hoy se encuentran, poder saludar un vocativo a uno por uno. Así que por eso les quiero suplicar que me permitan a mis colegas de la mesa de enfrente darles un prestoso saludo y mi gratitud por invitarnos a la inauguración y el lanzamiento de Comigua, que sin ninguna duda, ya se ha dicho tantas veces acá, jugará un papel fundamental en el desarrollo no solo de la comunidad, sino del país acá en Quiché. También decir que somos un pueblo de fe y todo lo que se pone en manos de Dios inicia bien, continúa bien y concluye bien. Por eso agradecerle al Padre Juan su participación y la interpretación que nos hizo, que nos deleitó muchísimo. Gracias, Padre. Yo soy de un pueblo de Huehuetenaco, Huico, de muchos migrantes, por supuesto. Mi madre es de Santa Cruz, Varías, de muchos migrantes, toda la parte norte. Y venir a Occidente siempre es un gusto. Venir a Quiché no digamos, especialmente cuando en un día como hoy me toca asistir a tres actividades tan importantes. Vengo de una reunión con comadronas. El 33% de los partos en el país es asistido por comadronas. Yo nací de una comadrona y especialmente en pandemia las comadronas jugaron un papel fundamental. Cuando sin transporte y con el miedo de contagiarse y no iban a los centros asistenciales, pues eran las comadronas las que se constituían en una solución y en una alternativa a tantos partos que hay en el país. Estuvimos en una reunión acompañado por la licenciada Sandy Recinos, que es la secretaria de CIPET, la Secretaría contra la Violencia y Protección y Trata de Personas, porque, les cuento, 100 niñas de 10 a 14 años han sido embarazadas acá en Quiché en el primer semestre. 100 de 10 a 14 años. Comento esto porque, vaya, si no, el tema de una cooperativa, el tema de desarrollo económico, cuenta un papel fundamental en el empoderamiento de las familias, especialmente de las mujeres. Por eso nos agrada sobremanera que Ingrid sea la presidenta de la Junta Directiva, porque, por supuesto, el empoderamiento de las mujeres es fundamental. Qué bueno, muy orgullosa la diputada Petrona, asegura de que ella esté también al frente acá de esta actividad. El papel de los alcaldes es importantísimo. Aquí está Pascual Aguárez, nuestro alcalde, que es un buen amigo y que seguramente entiende, comprende la importancia de apoyar a todas las unidades. Estamos hoy acá en esta reunión. En la tarde nos juntaremos con jóvenes. Porque, vaya, si no, son los jóvenes los que están requiriendo de los gobiernos centrales y municipales el que se les pueda dar las oportunidades. Yo tengo que coincidir con Mario, mucho de lo que dijo, podría decir, en todo Mario. Porque ya basta que los gobiernos estemos viendo al retrovisor que fueron gobiernos pasados los que nos tienen en las condiciones, que por eso las carreteras están malas, que por eso la salud está mala, que por eso la economía es un problema, o que pues ahora le estemos echando la culpa a la pandemia. Lo importante es lo que nosotros, quienes estamos en funciones, hagamos para resolver los problemas de las comunidades. Los migrantes no se van del país porque quieren. Se van porque no les estamos dando, ya nos dijeron todos ustedes acá, las condiciones de mejor salud, mejor educación, generación de ingresos, seguridad. Las familias quieren estar unidas, quieren estar integradas. Estuvimos en un evento el día martes de esta semana, auspiciado por USAID y Visión Mundial, sobre las consecuencias de las remesas, de las migraciones, las consecuencias de las migraciones, y el país está sobrediagnosticado porque esos temas, vaya, si no, de una gaveta sacan uno y sobren otro y todos los años es lo mismo. ¿Y cuáles son las situaciones realmente que generan los temas migratorios? Nadie ignora eso acá. Desintegración familiar, endeudamiento, riesgos a la vida, a la integridad y el paso por México, ya en Estados Unidos, que no lo ignoran los inmigrantes, saben perfectamente cuáles son los riesgos y a pesar de eso, de esas situaciones, están dispuestos a correrlos, tomando en cuenta que, pues, esperan, con ese sueño americano, lo decía Mario, poder generar mejores condiciones. También una de las consecuencias y uno de los aspectos que se vio en este estudio es que la migración en un inicio genera esa desintegración familiar, pero en unos segundos procesos es con el propósito de reunificación familiar, porque se va el papá, después quiere que se vayan los hijos, quiere que se vaya la esposa o algún familiar. Entonces, también hay muchas situaciones que generan los procesos y los flujos migratorios que nunca los vamos a detener, porque las migraciones son asistentes, ya sea por razones económicas, políticas, sociales, culturales, o de la índole que ustedes puedan conocer también. El año pasado, según los datos del día lunes, tuve gabinete económico, y el presidente del Banco de Guatemala, junto con los funcionarios de gobierno que estábamos ahí, superintendente de bancos, SAT, varios viceministros, revisábamos casualmente los datos de remesas. El año pasado recibimos 15.3 millardos de dólares, 15.300 millones de dólares. Eso significa 120.000 millones de quetzales. Para este año, el pronóstico son 17.7 millardos. Esos 17.700 millones de dólares significan 140.000 millones de quetzales. Para este año, el presupuesto de todo el aparato estatal en Guatemala son 110.000 millones de quetzales. Quiere decir que por remesas vamos a recibir 30.000 millones de quetzales más. Con mucha desfachatez, alguien se atrevió a decir a nivel más alto gubernamental que el tema de las remesas migratorias era un logro de gobierno. Nada más alejado de la realidad. Porque el único logro de gobierno es apoyar esa expulsión, que tengo que usar esa palabra, de nuestros con nacionales, cuando al no darle las condiciones necesarias es que se están uniendo del país. ¿Qué pasaría? Todos nos preguntamos si no tuviéramos esos 140.000 millones de quetzales, de remesas, circulando en todo el país. ¿En qué se lo gastan? Miren, independientemente de en qué se gasta, todo mueve la economía. ¿Y quiénes se atreven a decir? No es que es un 60% para consumo y al vestimenta. ¿Qué es ese 60%? Pues alimentación, vestimenta, calzado, solas, esparcimiento, medicamentos. No, pero es que nosotros gastamos un 10% en inversión. Hicimos una casa. ¿Qué es hacer una casa? Comprar blocs, comprar piso, comprar láminas, pintura. Sí, pero es que yo usé un 5% en educación. ¿Lo que es educación? Pagar maestros privados, comprar útiles escolares. No, pero yo ahorré un 10%. ¿Qué es el ahorro? Invertir en una cooperativa, invertir en bancos, para que puedan otorgarse créditos, para que quienes solicitan los créditos muestran la economía. O sea, son 140 mil millones de quetzales que nos hacen respirar tranquilos. Yo quisiera suplicarte, Claudio, como IM, y también a Juan de Clusa y, por supuesto, Mario Itzef, la posibilidad de que pudiéramos tener una reunión con nuestro director nacional del Plan Trifinio. Ustedes saben, en Guatemala es el único país de América Latina en donde la vicepresidencia tiene muchos mecanismos de coordinación. Yo tengo en mi cargo Gabinete Económico, Gabinete Social, la autoridad migratoria que ya se habla aquí, temas de ESBET, ciencia y tecnología, los temas de seguridad alimentaria, que vaya, sino esto viene a apoyar mucho a reducir esos procesos de desnutrición con lo que puedan las familias en ese proceso de lograr hacer más productivas las remesas, apoyar a su gente. Pero los vicepresidentes estamos haciendo grandes esfuerzos, Salvador y Honduras, para llevar esos proyectos productivos porque las personas no piden nada de regalar. Aquí, en comunidades como esta, nos han dicho, miren, nosotros no queremos que nos regalen nada. Acá podrá haber mucha pobreza, pero lo que no hay es pereza. Y lo que necesitamos es que nos traigan proyectos productivos, que nos generen mejores condiciones, que nos den acceso al crédito. A veces ni siquiera la tasa de interés es un problema, sino la facilidad de acercar el crédito, que es lo que ustedes están ahora con una cooperativa teniendo. porque también por datos que no hemos visto en Gabinete Económico, resulta que se disparan esos índices de desempleo. ¿Pero por qué se disparan esos índices de desempleo? Porque mesa a mesa se recibe una remesa y entonces muchas personas también ya no están tan interesadas en ir a buscar otra forma de generar ingresos. Por eso es que la remesa productiva debe jugar un papel fundamental para que podamos darle vuelta al dinero y para que nuestros amigos migrantes que son héroes sin ninguna ley vean que lo que están enviando no está solo consumiéndose, sino también pueda tener otra forma de salir adelante. Y les decía que justo a Gabinete Económico fue Guillermo Díaz que es un paisano mío de Jacaltenango que es el director nacional quien nos presentó una iniciativa para una cooperativa migrantes de los tres países. Yo creo que hacer proyectos regionales nos podría también generar otro tipo de condiciones y que pues ayude como lo que ustedes están pensando acá a resolver la situación de muchas personas e incluso de quienes quieren ahorrar como lo decía muy bien Chusito aquí lo que hay que hacer es generar confianza y tú tienes que eso es un trabajo muy importante para que este bebé que estén haciendo acá crezca bien crezca sólido crezca con la seguridad de que los ahorrantes y quienes soliciten créditos pues estén haciéndolo invirtiendo en una entidad sólida que vaya que vaya muy bien entonces podríamos platicar de eso si les parece y Mario nos pidió que podamos tener una presentación de este ejercicio en Gabinete Económico Griselda miremoslo de una vez para el día lunes 19 de septiembre a las 11 de la mañana es el próximo gabinete en las instalaciones del Banco de Guatemala si de pronto Juan y Claudio nos quieren acompañar sería muy interesante para vean que detrás de esto pues también está la cooperación internacional que hacen pues mucho para el desarrollo de nuestro país así que saludamos sobremanera esta iniciativa y la presentación que hoy se hace de Comigua que Dios los bendiga que Dios les dé mucha sabiduría al Consejo de Administración a la Junta Directiva para salir adelante para ganarse esa confianza para hacerla productiva y que se vea en beneficio pues de toda una población y aquí aprovecho también a saludar como ya lo hice hace un momento a nuestros hermanos migrantes que el Estado les tiene una gran deuda y ojalá que proyectos como este les permita en una parte paliar la nostalgia de dejar su país por buscar mejores condiciones así que de nuevo muchísimas gracias y estaremos muy a la orden para poderles servir corresponde en este momento la actividad de celebración a través de un brindis ¿verdad? en este caso le vamos a dejar el espacio al licenciado Félix Chay que va a dirigir la actividad muy bien queremos agradecerles a todos vamos a tener unos minutos en lo que los encargados pueden establecer a cada uno localizar a cada uno de los participantes a esta actividad ¿verdad? de manera bastante emotiva con mucha alegría queremos que ustedes también sean partícipes de este de este momento tan especial que estamos viviendo es algo histórico para nuestro departamento para el país y principalmente para nuestros hermanos migrantes que se encuentran establecidos radicados en Estados Unidos ¿verdad? agradecerles a cada uno de ustedes nos dan unos minutitos y nos dan Gracias. Gracias. Creo que ya tienen todo su copa de vino y los que no toman vino, pues también tenemos otro, otra bebida y nos ponemos de pie y a la cuenta de tres levantamos nuestra copa y decimos salud. Uno, dos, tres. Salud. Éxitos. Y arriba conmigo, aplausos, por favor. Gracias. 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 Bueno, podemos regresar a nuestros lugares, por favor. Bueno. gracias. 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 Muy bien. Vamos a darle paso al espacio de reconocimientos. para ello solicitamos la presencia de Gaspar, la compañera Ingrid y la licenciada Cándida, por favor, para hacer la entrega de reconocimientos y de presentes. Suplicamos, por favor, a las personas que llamé, por favor. Gracias. 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 ¿Podemos darle ya inicio, por favor, licenciado? No. 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 No, no. No, no, no. No, no. hacer entrega de unos reconocimientos a instituciones y personalidades que nos han apoyado en el proceso de la formación de la cooperativa Comigua. Necesitamos la presencia que representa USAID Guatemala. Tenemos acá el diploma que dice, diploma de reconocimiento a USAID Guatemala por su apoyo incondicional en el lanzamiento de la cooperativa de ahorro y crédito integral El Migrante Guatemala RL, entregado en Santa Cruz del Quiché, el Quiché veintiséis de agosto del año dos mil veintidós, firma Ingrid Guzmán, nuestro presidente de la cooperativa, Mario Itzer, gerente general. Necesitamos la presencia de representantes de USAID. Seguidamente necesitamos un representante de Tejiendo Paz un representante de Tejiendo Paz Es un honor gracias por apoyarnos, mucho gusto Dios lo bendiga gracias Gracias Representante de USAID Es un honor hacerle entrega este reconocimiento Necesitamos el representante del observatorio de los pueblos indígenas un representante del observatorio de los pueblos indígenas Estamos el representante del Instituto Nacional de las Cooperativas INACOP Representante del Instituto Nacional de las Cooperativas INACOP Univers serie 1 2 2 2 2 3 3 2 3 al representante de NSBA un aplauso para nuestro gran amigo Municipalidad de Santa Cruz del Quiché Invitamos a los medios de comunicación para que se acerquen a tomar las respectivas fotografías Necesitamos la presencia de la diputada Petrona Mejía Chuta También invitamos a los socios fundadores para que se acerquen por favor para la foto respectiva Suplico la presencia de un representante de la Organización Internacional para las Migraciones OIM Necesitamos la presencia de un representante de gobernación departamental Gracias por ver el video 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 Gracias. El escenario. Guillermo Rafferick y Tío López, gerente de INACOP. Último llamado para los socios fundadores. Acercarse, por favor, para la foto respectiva. Padre Juan Vázquez. Gracias, padre. Este recuerdo también de parte de conmigo. Al señor Ovidio Monzón, por favor, gracias por el acompañamiento y los consejos también que nos estuvo brindando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.